Operación Defensa de la Paz Anoche el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el primer decreto de Estadística de la Paz en Venezuela en el año 2000 de 1990. El decreto circunscribe a cinco municipios del estado Táchira. Bolívar, Junín, Ureña, Capacho, Independencia y Capacho, Libertad. Pero, ¿qué razones motivaron al jefe de Estado a declarar ese estado de excepción? ¿Qué establece la Carta Magna y cuál es la opinión del pueblo táchirense y del pueblo venezolano al respecto? Acompáñenos a conocer en este programa especial que vamos a llevarle a usted a través de la pantalla de Venezuela en la televisión, este y otros detalles. ¿Sabe usted qué es un estado de excepción? ¿Cuál es su alcance? Se lo muestro a continuación. El estado de excepción es una figura establecida en los artículos 337 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solamente lo puede decretar el presidente de la República en circunstancias de orden social, económico, político o ecológico que afecten la seguridad de la nación. ¿Cuándo se aplica? En circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de los venezolanos y estas no puedan ser afrontadas mediante las facultades ordinarias de los órganos del poder público nacional. El decreto de estado de excepción permite además al gobierno suspender, por ejemplo, el derecho al libre tránsito y otras garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos humanos intangibles. Según expuso el presidente de la República, este decreto tiene como objetivo principal garantizar la paz y el funcionamiento de las actividades económicas y militares de la zona fronteriza del país. Ahora vamos a ubicar de manera gráfica los municipios Ureña, Bolívar, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. Ahí ven el mapa. Juntos suman un poco más de 900 kilómetros cuadrados dentro del estado de Táchira, ubicado, como sabemos, al suroccidente de nuestro país. Pero ¿qué motivó al estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro? Véngase conmigo, señor director, por favor. Véngase conmigo un momento. Véngase, poncha para acá, poncha para acá, poncha para acá, señor director. Gracias, señor director. Hacemos una pregunta. ¿Qué motivó todo lo que hemos visto durante las últimas 24 horas? ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro decreta estado de excepción? Hay algunos antecedentes interesantes. Yo les invito a ver lo que pasó hace poco más de cuatro días en el siguiente reporte. Vamos a verlo. Se trata de los tenientes Alexis Rodríguez Arias y Daniel Alejandro Santaella, de 28 y 23 años de edad, así como el soldado Miguel Núñez, de 22 años. Ellos fueron víctimas con disparos en la cabeza, en la extremidad, mientras se enfrentaban a una situación de contrabando de productos. Hay que destacar que esto fue una emboscada de aniquilamiento. Buscaban, ante todo, aniquilar a todos los que estaban allí. Primero usaban por quitarle el armamento y todos fueron hechos por la espalda. Fue una actividad vil. El ataque coincide con el momento en que el gobierno nacional logra esclarecer, detener y divulgar el horrendo crimen y brutal asesinato de una mujer opositora, perpetrado por dos dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia, Carlos Trejo y José Pérez Venta. Ambos colaboradores de altos dirigentes de la oposición, como Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, Antonio Ledesma y Lilian Tintori, entre otros. La noche de este viernes y desde el puesto de comando presidencial, el jefe de Estado ratificó el cierre de la frontera. He decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera, más allá. Pero esa frontera queda cerrada hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos nuestra vida económica, social, hasta que capturemos a los asesinos. Queda cerrada esa frontera. El gobierno bolivariano ha tomado acciones para resolver este conflicto de contrabando de extracción hacia Colombia. Sin embargo, yo quiero recordarle a usted una fecha. 6 de febrero de 2014. Ese día los cancilleres Elías Agua Milano y María Ángela Holguín se reunieron en el Estado Zulia para definir un plan contra las mafias bachaqueras. Yo le invito a recordar qué pasó ese día. Prácticamente al unísono, el Partido Voluntad Popular organizó un ataque terrorista contra la residencia del gobernador del Estado Táchira, aprovechándose en aquel entonces de que él estaba en Maracaibo junto a los cancilleres y el gobernador Arias Cárdenas. Dos policías resultaron heridos ese día, así como miembros, seis miembros específicamente de Voluntad Popular. Apenas seis días después, el 12 de febrero del año 2014, Leopoldo López activó el plan denominado La Salida. Lo hizo con una marcha que llegó a la Fiscalía General de la República y las consecuencias son tres personas que fueron asesinadas ese día. Así se activaron las guarimbas que por cerca de tres meses enlutaron a Venezuela con un saldo de 43 personas asesinadas. Un año después, el 12 de febrero de este mismo año, con OPEC, por estos hechos se fundió un material insurrecional, el llamado Acuerdo Nacional para la Transición. Lo suscribieron María Corina Machado, Antonio Ledesma y también representantes de otros partidos de la derecha criolla. El gobierno desactivó ese intento de golpe con la detención de un grupo de militares muy reducido, captados, por cierto, desde Estados Unidos y que tenía como fin bombardear objetivos gubernamentales y militares. Entretanto, aquí en Venezuela se profundizaron las colas, la especulación con el dólar, la inflación inducida y hasta el contrabando de extracción. El gobierno toma medidas, pero la mafia parece cobrar fuerza y el gen capitalista de la máxima ganancia y mínimo esfuerzo se empezó a expandir por el país. Esta semana, cuerpos de seguridad del Estado develaron al país los nexos irrefutables de la alta dirigencia opositora con los asesinos confesos que perpetraron un horrendo crimen en Venezuela, cometido contra la figura de la señora opositora Liana Ergueta. Horas después, en la frontera colombo-venezolana, un grupo mafioso de bachaqueros abrió fuego contra tres efectivos militares. Es así como el presidente Maduro tomó la decisión de declarar el estado de excepción en la zona. Quien no recuerda su historia está condenada a repetirla. Momento de hacer la primera pausa. La vamos a invitar a que se quede allí. Son las 5.19 minutos de la tarde. Ya tenemos nuestros dos invitados. Vamos a analizar la cuestión desde dos puntos de vista. El político y el económico. ¿Cuáles son las causas económicas de todo esto? La admiradrianza va a estar con nosotros hablando acerca, por ejemplo, de lo que hemos leído de la compra de nuestros billetes de 100 bolívares en la zona de frontera. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué lo hacen? Y Jorge Rodríguez, también miembro del buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela, muy ligado, que ha denunciado hasta los rasgos psicológicos de esta gente, nos va a decir por qué se toman estas acciones desde el punto de vista político. ¿Hacemos la pausa? Vamos a la pausa y ya venimos con más de este programa especial que hemos denominado Operación para la Paz. Seguimos en este programa especial Operación Defensa de la Paz. Ya está con nosotros nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado del mundo, el Jorge Rodríguez. El miembro de la Paz, el mando político, el político comienza y ya no... Comenzamos a hablar de esta operación, del despliegue y de esta decisión de decretar estado de excepción, de la cofonía, en la zona de Tachira. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo comenzamos a explicarle esto a la gente? Sí, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, la concepción que tiene el decreto que diera nuestro presidente Nicolás Maduro y que despertó un apoyo unánime, debo decirlo así, de toda la población venezolana. Mientras el presidente Nicolás Maduro el día de ayer venía exponiendo desde el puesto de comando presidencial las razones por las cuales se decreta el estado de excepción como una consecuencia del cierre que se dio de las fronteras el pasado día miércoles, el cierre de las fronteras con nuestra hermana República de Colombia por el Tachira, San Antonio del Tachira, Capacho Arriba, Capacho Abajo, como lo llaman, y Ureña. Mientras el presidente Nicolás Maduro estaba exponiéndole a las venezolanas y a los venezolanos y especialmente a quienes más sufren de esa situación que no es en modo alguno un evento relacionado ni con xenofobia ni con odio a nuestros hermanos colombianos, a riesgo de resultar inmodesto hasta el nombre de la República de Colombia se lo debe a un venezolano. Fue Francisco de Miranda el primero que propuso que la unión de las naciones del sur, de esa gran nación, de esa gran potencia que se creara luego de la independencia del continente americano llevar el nombre de Colombia, y es precisamente el libertador Simón Bolívar quien propone en la Carta de Jamaica, en poco tiempo, se van a cumplir 200 años de la ocasión en que el libertador Simón Bolívar propone en la Carta de Jamaica que el nombre que deban llevar esa unión de repúblicas del sur debía ser Colombia. Y a todo lo largo de la historia de Venezuela, claro, con un terrible paréntesis, en los tiempos de la Cuarta República donde sí se instaló un evento de odio, de racismo hacia nuestros hermanos colombianos, colombianos llevó a considerarse en la década del 60, 70 y 80 un insulto para con las personas, y vamos a hablar un poquito más de eso. Quien ha estado siempre en una posición de solidaridad, de hermandad, de apoyo permanente, ACNUR acaba de reconocer, mira, en Venezuela hay legales más de 5 millones de colombianos solamente el año pasado 140 mil colombianos entraron a la patria venezolana y ACNUR señala que ojalá en otros países del mundo se le diera a personas refugiadas de otros países el trato que Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Hugo Chávez da a nuestros hermanos refugiados colombianos. Y lo que les quería decir, para no perder el hilo de lo que estaba comentando, esto pasó ayer, señores de la oposición, señores de la MUD, que así como Obama lanzó un infame decreto, ustedes tienen un infame comunicador, un comunicador que no puede catalogar de antihilano. Ayer el pueblo de Venezuela, de forma espontánea, mientras el presidente Nicolás Maduro estaba exponiendo las razones para la suspensión de las garantías, miren lo que ocurrió. Esto es la evolución en unidad de tiempo del flujo de tweets en la red social Twitter de apoyo a Nicolás Maduro. La etiqueta era todos con Nicolás, que fue una etiqueta que nos sorprendió a nosotros mismos, que sorprendió al presidente Maduro. Estábamos en la reunión del puesto de comando presidencial y de repente empieza a ver en su tableta el presidente Maduro, empieza a ver que hay una etiqueta que se llama numeral todos con Maduro. Y bueno, nos sumamos todos a esa etiqueta. Pues sin ningún tipo de convocatoria, fuimos primeros en Venezuela desde las ocho, desde las siete y pico de la noche hasta las cinco y cincuenta de la mañana del día de hoy. Un tuitazo, ¿no? No, una cosa, un tuitazo espontáneamente convocado por el pueblo de Venezuela. Y te digo más, Erika, Jordán, llegamos a ser segundos en el mundo durante más de cuatro horas. Tuvimos treinta y cinco mil, fíjate, se dice fácil, treinta y cinco mil tweets por minuto a las nueve de la noche. Para poner un ejemplo del impacto de esa respuesta del pueblo de Venezuela, en ocasión del infame decreto de Obama, que es la oportunidad en que los tuitazos han tenido mayor número de tweets por unidad de tiempo. Llegamos a los setecientos tweets por minuto, ¿no? Eso es más o menos cuarenta y dos mil tweets por hora. Pero eso eran convocados a las once de la mañana, con dos o tres días, con apoyo de los medios de comunicación. Y esto, de forma espontánea, un viernes en la noche, significa un verdadero récord. Yo diría que en el mundo entero, pero sin duda alguna en Venezuela. Ahora, alcalde, le quería hacer una pregunta. Usted acaba de hablar de esos cinco millones y tantos mil colombianos que se encuentran en Venezuela. Se ha denunciado incluso, hace unos minutos veíamos allí al gobernador José Gregorio Vilma Mori, informando que había todo un urbanismo que le llaman la invasión, que justamente fue el día de hoy desalojado, porque había personas allí que no son documentadas, no estaban documentadas y que provienen precisamente desde Colombia. Le pregunto, ¿hay una invasión silenciosa en Venezuela? ¿Cómo podemos asumir cómo ha estado esa situación? Entendiendo las características tanto de la frontera colombo-venezolana, pero también de parroquias como, por ejemplo, la Sucre, que está en su jurisdicción y que tiene una presencia fuerte. Sí, sobre todo el norte de la parroquia Sucre, la parte de límites entre la parroquia Sucre y la parroquia La Pastora. Mira, Erika Jordán. Toda esta situación es consecuencia de que las oligarquías colombianas le niegan. Todo el pueblo colombiano tiene un derecho elemental, que es el derecho a la nacionalidad, el derecho a vivir en el país en el que naciste, el derecho a desarrollar tu vida y el de tu familia en el país en el que naciste. Es un derecho humano elemental, contemplado y consagrado por Naciones Unidas. Por eso existe este organismo multilateral llamado ACNUR, para defender y cuidar los derechos de las personas y los derechos de los refugiados. Pero un pueblo que ha sido sometido al más espantoso cerco desde el punto de vista económico, donde todas las medidas neoliberales han sido aplicadas en Colombia, donde no hay ningún tipo de protección social, donde no hay ningún tipo de protección política, el paramilitarismo que se entronizó, lamentablemente, y que ya está siendo importado a Venezuela por la acción del esnable del grupo político de la derecha venezolana. De Colombia tenemos muchas cosas maravillosas que decir, pero lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en nuestra frontera, y sobre todo en la frontera con el Táchira, es que, en primer lugar, el desangre de la economía venezolana. Son, mira, son más de 800 mil toneladas de alimentos que se fueron contabilizadas por contrabando en el año 2014. Este año 2015 ya llevamos 700 mil toneladas, Jordán, Erika, con esas millón y medio de toneladas que se fueron por contrabando, esos son dos meses para alimentar a toda Venezuela, y son, pero mira, en todos los rubros, en pollo, carne, leguminosa, verduras, hortalizas, alimentos secos, el narcotráfico, el contrabando y bachaqueo, y las acciones delictivas que se generan alrededor de ese desangre que ocurre por nuestra frontera. El paramilitarismo, ¿cómo van a estar aprovechándose los sectores de la derecha venezolana del hecho del esnable ruin de que unos paramilitares hayan herido a dos efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Deberían atender el ejemplo que dio el pueblo de Venezuela el día de ayer, que sin preguntar y sin importar en absoluto cuál era la postura política, ocurrió algo similar a lo que ocurrió cuando el decreto de Obama, cuando el infame decreto, que todo el pueblo, sin importar, pues celebró esta medida, que además es una gran diferencia respecto a lo que ocurría en la Cuarta República. Y estos señores ya no hayan en qué palo ahorcarse los sectores de la derecha venezolana. Fíjate, ellos primero decían, lo decían en la campaña electoral. Aquí tengo, mira. Eso le quería preguntar porque no queda como si... María Machado, este es el tuit de María Machado, que yo les voy a decir una cosa a la MUT, a la llamada MUT. Dejen, por favor, a Chubo Torrealba de jefe de la MUT, por favor, hasta el 6 de diciembre al menos, el 7 de diciembre si quieren lo votan. Y dejen a María Machado con sus tuits, que son, pero, un ejemplo de la forma más estúpida de hacer política en Venezuela. Aquí María Machado dice que TVC Lucena tiene que mostrar la partida de nacimiento del presidente Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es colombiano. Y aquí, para terminar de hacer el ridículo, aquí ustedes ven a la señora María Machado, al señor Walter Márquez y al señor Carlos Peñarosa, ojalá se pudiera ver, en la supuesta casa de Maduro en Colombia. Esto era con motivo de la campaña electoral del año 2013 y también con motivo de la violencia que instalaron inmediatamente después de las elecciones. Aquí tengo otros que son risibles. Este señor, que además de loco es estúpido, creo que es panameño, Guillermo Cochés, que dice que documento de partida expedido por la autoridad colombiana, datos del mismo, nacen de partida 47, etc., donde la supuesta partida de nacimiento de colombiano del presidente Maduro. Mire, señor, a Nicolás Maduro lo casé yo, con Cilia Flores. Yo fui el que ofició esa boda como autoridad civil del municipio de Libertador, el presidente Maduro, que nació en el municipio de Libertador y que además vive en el municipio de Libertador, yo lo casé. Si quiere ver la partida de nacimiento, yo la guindé, hay una foto mía en mi cuenta Twitter, donde está la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Pero ofertan eso y ayer le empiezan a decir que Nicolás es un xenófobo porque está defendiendo al pueblo de Venezuela y eso es una obligación constitucional. Quiero preguntarle, alcalde, sobre un tema que tiene que ver con el costo político de decretar un estado de excepción. Recordemos que Venezuela tiene el tristísimo antecedente del Caracas, el 27 de febrero de 1989. Ahora, la diferencia de la Constitución del 61 y la Constitución del Estado de Derecho Social y de Justicia que establece la Constitución de 1999, ¿hay un costo político para la revolución bolivariana de decretar un estado de excepción en la frontera para atender este tema? No hubiera pasado esto, Erick. No hubiera ocurrido esto de forma espontánea. Que miles y miles de venezolanos ayer expresaron en sus cuentas Twitter el apoyo unánime al planteamiento de Nicolás Maduro. Hagan, antes de publicar ese infame comunicado con Nicolás Maduro, y hay otras cosas que dicen que Julio Borges, para mí que Julio Borges está doblemente chorreado, se chorreó en el circuito número 2 del estado Miranda cuando vio que iban el Potro Álvarez y Blanca Ecaut y dijo no, 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 pidió Taima y se fue de guarimbero a guarimbear en la lista. Y ahora está diciendo, Julio Borges está diciendo, es clara y grave la intención del decreto de estado de excepción en la frontera para distraer al país de la crisis y afectar las elecciones. La MUT dice, estado de excepción es globo de ensayo del régimen para intentar suspender elecciones ante su derrota inminente. Hoy, el primer vicepresidente del partido, Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, desde el puesto de mando presidencial, Diosdado Cabello les dijo que llueve, truene, relampaguee o les dé piquiña o urticaria, hay elecciones el 6 de diciembre. Nosotros necesitamos esas elecciones para propinarles la derrota que se merecen por antivenezolano, por antipatriota, por mentirosos. Decían que Nicolás era colombiano y ayer decían que Nicolás era un xenófobo. Y hay algo importante de la pregunta que tú haces, Erika. Son dos constituciones completamente diferentes. La constitución del 99 la hizo el pueblo de Venezuela. Es una propuesta del presidente Chávez, pero la hizo el pueblo de Venezuela. Miles y miles de consultas se hicieron para aprobar esa constitución. Es una propuesta, además, hecha principalmente por un hombre que fue perseguido, agredido por la Cuarta República, como fue el comandante Hugo Chávez. Por miles de personas que fueron desaparecidos, torturados, agredidos, detenidos en la Cuarta República. Y el estado de excepción de la constitución nuestra, la que probó el pueblo el 15 de diciembre de 1999, dice, podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Es un decreto de estado de excepción para proteger al pueblo del Táchira, para proteger al pueblo de Venezuela. No se pueden seguir yendo por millones las toneladas de los alimentos que necesitamos los habitantes y que además adquiere, en medio de muchísimas dificultades, el gobierno de Nicolás Maduro para que nuestra población siga teniendo comida, siga teniendo insumos, siga teniendo útiles de aseo personal. No puede ser que el 40% del territorio colombiano ya se encuentre vendiendo por vía de contrabando productos que son venezolanos. Ahora mire esto que está aquí, esto lo mostró Diosdado, hoy. Esto es, señores de la MUT, Julio Borges, Antonio Ledesma, el nuevo jefe de la MUT, Henry Ramos Alup, el nuevo jefe de la MUT, porque al pobre Caprile, como lo hemos derrotado cuatro veces, lo pusieron en una vitrina de asuntos, vitrina de trastos viejos, ahí lo pusieron en el comando de campaña, se llama Comando Estratégico de Trastos Viejos y Derrotados. Y pusieron a Chubo Torrealba, que por favor déjenlo, por favor, déjenlo a Chubo Torrealba ahí, no lo vayan a tocar. Y si no es molestia y quieren dejar también a Ramos Alup, agradecidos estaremos. Esto que está aquí, esto salió publicado en enero de 1961. Un poquito más abajo. Esto salió publicado en el diario Última Noticia, en enero de 1961. Es el decreto sobre suspensión y restricción de garantías que hiciera el otrora presidente Rómulo Betancur. Esta constitución tenía tres días de ser aprobada. Tenía tres días de ser aprobada. Y no fue que se sometió a un referendo, no fue que se le consultó a nadie, se reunieron, se reunió el pacto de punto fijo, y bueno, aprobó esta constitución. Después, susten las garantías de los artículos 60, 62, 63, 64, 71, 115 de la constitución en el año 61. ¿A qué se referían esos artículos? Se refería a la libertad y seguridad personal, se lo echaron, lo suspendieron. Nadie podrá ser privado de su libertad, se lo echaron, lo suspendieron. Nadie podrá ser obligado a prestar juramento ni contrañido a rendir declaración, que era el famoso precepto constitucional, atrás del cual los revolucionarios se defendían de las torturas y las agresiones en la Cuarta República. Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas e infamantes. Esto se lo echaron en la Cuarta República, Julio Borges, comunicado de la MUT. Artículo 62, de la constitución del 61, el hogar doméstico es inviolable, se lo echaron, lo suspendieron, podían allanar, podían llevarse a la gente de sus casas. Artículo 63, la correspondencia en toda su forma es inviolable, se lo echaron, te podían abrir las cartas, los telegramas, no tenías ningún tipo de privacidad. Artículo 64, todos pueden transitar libremente por el territorio nacional, lo suspendieron también, por eso es que están diciendo, no, que hay toque de queda. No, papá, el toque de queda era en la Cuarta República. El toque de queda fue el que ustedes aplicaron el 27 y 28 de febrero de 1989 y el 1 de marzo, para ir a buscar a la gente, a las casas, y acribillarlos y matarlos como ratas. Todavía tienen más de 4.000 muertos que metieron en fosas comunes, en la peste, allá en el cementerio general del sur. Artículo 71, todos tienen el derecho a reunirse, se lo echaron. Artículo 92, los trabajadores tienen derecho a huelga y a la gente. Y artículo 115, los ciudadanos tienen el derecho a manifestar pacíficamente. Nada de eso está contemplado en este decreto que hizo el presidente Nicolás Maduro. Es un decreto para cuidar nuestra frontera. Es un decreto para cuidar que estos eventos, el bachaqueo, el contrabando, el narcotráfico, el paramilitarismo, como decía el presidente Maduro ayer, dime a quién defiendes, dime a quién beneficia y veremos cuáles son tus actos políticos. Resulta que si algo se ha venido demostrando en los últimos días, en ocasión en que han salido de la luz unos eventos espantosos, es que hay un hilo conductor entre la acción violenta de la derecha venezolana y la importación del paramilitarismo a Venezuela. Justamente ahí, ¿no? Queríamos detenernos. Hace algunos días vimos lo que fueron las declaraciones de José Pérez Venta y Jorge Rodríguez fue, bueno, por eso comenzamos a invitarlo tan temprano, el encargado de mostrar una serie de vínculos, de conexiones y de fotografías que algunos han dicho, bueno, eso es una ridícula, yo me puedo tomar la foto con quien yo quiera. Yo no tengo, por ejemplo, una foto con Jorge Rodríguez, con Enrique, así tengo varias. Pero estas fotos son bien interesantes. Además, porque hay gente muy ligada a personas como Antonio Ledesma, por ejemplo, como una de sus trabajadores de confianza relacionada con Pérez Venta. Vamos a ver este trabajo, para que Jorge Rodríguez sea el encargado de analizar esta situación. Hemos tratado también de conocer cuál es el perfil psicológico de esta gente, ¿no? Que parece que niega todo, que parece que nada es real cuando les toca a los intereses. Vamos a ver un trabajo de Yesenia Chapeta, del equipo de prensa, acerca de esto y comentamos de estas vinculaciones, porque justamente se da este ataque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando Jorge Rodríguez, Tarek Gelaizami y Erika Farías dicen que el señor que descuartizó a la señora Argueta en la Candelaria está muy ligado a personajes como Enrique Capriles, Leopoldo López, María Machado y Lilian Lentor. Y ahora vamos a ver la nota y venimos y seguimos analizando. Lo que se queda aquí es que se comienza a agarrar tabla con las manos de ustedes y se sienta en la mesa y aborda el tema del cargo, pero ¿cómo fue la alerta? Y bueno, se le pasó la mano. En esta confesión, el joven José Pérez Venta no solo explica de qué manera se le pasó la mano con Liana Argueta, también menciona nombres, reuniones, financiistas y otros detalles en torno a episodios de violencia como las Guarimbas de 2014. Ese ataque al Ministerio Público fue calificado. ¿Quién ha ido en el alineamiento para qué? Los tres. ¿Qué razón? Buena por ella. ¿Leopoldo? Antonio. ¿Con qué otra persona desde la oposición? ¿Te ha cremido que te ha dado alineamiento? María Corina Machado, en la sede de su partido, Enrique Gabriel, en su oficina, en su despacho. ¿Ajá, en el alineamiento se va a ver? Todo lo que es para la formación de la movida parlamentaria y la captación de chamos y financiamiento también. ¿Una obra sede de Enrico Pérez? Está en la sede superior del Congreso Nacional y posteriormente reuniones privadas dentro de su vivienda. Todo lo que se revela aquí ya se había dicho, en múltiples ocasiones, por diversas autoridades del gobierno. Y lo decíamos, decíamos, más temprano que tarde se establecerá la conexión entre la violencia asesina y los directivos de los partidos de la derecha venezolana. Y aquí está demostrado. En el caso de las guarimbas, por ejemplo, que concluyeron con el saldo irreparable de 43 víctimas fatales, los dirigentes de la oposición siempre evadieron cualquier responsabilidad con esa agenda o subestimaron la gravedad del asunto. Y para ello, contaron con el apoyo de los medios de comunicación alineados con sus mismos intereses. ¿Quién sacó más puntos apoyando a la guarimba? ¿Tú o Carlos Bocari? Bueno, fíjate. No, la verdad es que ninguno de nosotros apoyó ni la guarimba ni la violencia. Es un gobierno que ha fracasado. Nicolás Maduro fracasó. Y lo que está tumbando este gobierno ni son las guarimbas, ni son militares conspiradores. Ahora que José Pérez Venta y Carlos Trejo, militancias de partidos como Primera Justicia, Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo, son homicidas, confesos, la oposición ha vuelto a asumir la misma actitud de negación. Muy lamentable que el gobierno utilice hechos tan dantescos, tan terribles como ese asesinato, para tratar de sacar un provecho político. Son pocos de humo. Todo eso describe una fotografía de distraccionismo. Hasta ahora, no existe ningún comunicado donde la oposición se desmarque de estas prácticas. Más bien, plantean que los jóvenes asesinos no son opositores, sino chavistas infiltrados en sus filas. Sin embargo, han comenzado a surgir testimonios como este, de Araminta González, militante de la oposición. Existen varias personas, mujeres, todas. Existen también otras mujeres que las amarraron, las torturaron, también existen violaciones, existen casos de drogas. Manifestar que, a pesar de mis diferencias con el gobierno actual, eso no significa que esté del lado de la injusticia, ni del lado de este tipo de crímenes tan atroces que han cometido. Y que siguen mis abogados, dicen que no es el primer asesinato que han cometido, que existen más. Esta chica le sugiere a sus líderes que emitan un comunicado donde repudian cualquier crimen cometido por militantes de la derecha. Y dice que hay más personas que incurren en delitos similares. Y a propósito de las reiteradas denuncias por parte del Estado venezolano, que refieren la incursión de células paramilitares en las entrañas de esta nación, la oposición asume la misma actitud burlona. Yesenia Chapeta Bueno, el reporte de nuestra compañera Yesenia Chapeta, que forma parte de la gerencia de servicios informativos de este canal. Veíamos, entre otras cosas, luego de la divulgación de estas importantes denuncias, que hay sectores de la MUD que están diciendo, entre ellos Enrique Capriles Radonsky, que esto es un montaje, que es Photoshop, que no es cierto que el señor José Pérez Venta y el señor Carlos Trejo formen parte de los partidos de la Alianza. Ahora dicen, según ellos, que son su partidos de la Alianza. ¿Cómo responde el partido de la Alianza? Bueno, ciertamente muy lamentable. Otra ocasión, por siguiente ocasión, el presidente Nicolás Maduro, en su programa del pasado martes, hizo un llamado a que algún sector de la derecha se desmarcara de la violencia, que algún sector de la derecha venezolana escuchara lo que es el clamor de las grandes mayorías, lo que opinan los chavistas, que somos amantes de la paz, el pueblo chavista que quiere seguir creciendo en revolución y en paz, e incluso los militantes de la oposición, que están hartos de las guarimbas, que están hartos de los cierres de calle, que están hartos de lo que ha sido la importación de eventos de violencia, en este caso hay que decirlo lamentablemente, de la práctica paramilitar en Colombia. Y el presidente Maduro dijo que algún sector de la oposición se desmarcara, pero realmente lo que terminó apareciendo como una respuesta es francamente del esnable. Yo traje aquí una lámina que más o menos señala lo que puede haber sido el resumen de lo que se revela. En primer lugar hay que decir que el horrendo crimen de Liana Ergueta ya está desde el punto de vista policial prácticamente resuelto. Ya se tiene, ya están presos, convictos, confesos, el autor intelectual, el señor Carlos Trejo, dirigente juvenil de Primero Justicia, que ha participado en Primero Justicia. Aparece después el señor Capriles en una actitud, bueno, de verdad que uno no cabe en el asombro respecto a las cosas de las que es capaz Capriles Rador, que es una verdadera actuación psicopática, una forma psicopática de ver la política. Tú te acuerdas, Erika, cuando Capriles forjó un radiograma militar en la campaña de octubre con el comandante Chávez, que forjó un radiograma militar, después todas las barbaridades que dijo, quién sabe cuándo se murió el presidente Chávez, todo con la intención de obtener algún tipo de beneficio político. Y ahora señaló que este señor Carlos Trejo, que es un compisco representante de Primero Justicia, y cuyo hermano fue asistente del alcalde Carlos Ocari, fue jefe de campaña en el estado Miranda para el área juvenil de la campaña de Manuel Rosales, actualmente es candidato a diputado por el estado Trujillo por el partido Primero Justicia. ¿El hermano de Trejo? ¿El hermano de Carlos Trejo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es candidato a todos. Dicen que no. ¿Ah? Dicen que no. No, pero bueno, vamos a revisar la lista del CNE y revisemos. Está inscrito ante el CNE por Primero Justicia. Claro, por supuesto que está. Y entonces, este crimen horrendo, este crimen horrendo que está prácticamente resuelto desde el punto de vista policial, nos lleva a una situación que venía denunciando el presidente Nicolás Maduro, y que lo dijimos en muchas oportunidades, que los eventos de violencia que se desencadenaron desde el día 12 de febrero del año 2014, en modo alguno se refería a eventos espontáneos, a protestas espontáneas. Resulta que lo que venía denunciando el presidente Maduro, lo que veníamos denunciando en el alto mando político, lo que señalamos en distintas comunicaciones, ruedas de prensa, denuncias que se hicieron, y de los que se burló siempre la derecha venezolana, con una actitud que, bueno, que no se puede catalogar de otra forma que de cómplice, porque ahorita estos autores materiales e intelectuales de ese crimen horrendo, pues han venido confesando otros crímenes horrendos. Por ejemplo, el señor presidente, estaba en estos puntos que por dinero lo ponían a poner guayas, ahí hay un joven venezolano asesinado en el municipio Sucre, en Petal. Aquí mismo, en la calle B de los Ruiz. Iba para su trabajo, y bueno. Aquí asesinaron, aquí cerquita de BTV, a un efectivo militar. Así es, no solamente ese caso, el caso del incendio en el simoncito del Ministerio de Vivienda, todos los casos de cierre de calle, de quema, la presencia de armas que lo señala. También este señor Pérez Venta lo confiesa, lo hace público, en armas de alto calibre en sedes universitarias y en sedes educativas, en manos de la derecha. Entonces se empieza a desentrañar una trama bárbara donde la violencia política fue una violencia orquestada con un solo fin, sacar del poder al presidente que fue electo, al presidente que por esta constitución es el primer magistrado de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. ¿El ataque fascista contra estos guardias nacionales en la frontera tiene que ver con una operación de alguna forma de tapar todas estas denuncias que se han hecho, alcalde? El presidente Maduro dijo que íbamos a encontrar a esos criminales hasta debajo de las piedras, allí se esconden y sin duda alguna vamos a tener bastantes evidencias de lo que ya está ocurriendo. Pero evidentemente hay un patrón, el patrón que señaló el asesinato de Robert Serra, siempre apunta a Álvaro Uribe Vélez, así lo señaló el Colombia, uno de los autores intelectuales que fue capturado por las fuerzas de seguridad del Estado cuando huía, lo encontraron por Yaracuy, creo que se llama Julito Yepes. Julio Vélez. Julito Vélez, una de las personas que está relacionada con el asesinato de Robert Serra. El asesinato de Adriana Urquiola, una trabajadora de Benevisión, que estaba embarazada en el momento en que fue asesinada en los Altos Mirandinos, también persigue mantener ese patrón de siembra de terror. Johnny Bolívar tenía nexos con Leopoldo de Alta, Leopoldo de Alta ya está preso y era uno de los asistentes más cercanos de Missy Capri. Así es, pero en este caso es demasiado evidente la siembra de unas células criminales que han hecho responsabilizar a la derecha venezolana de un crimen social que cometieron, que es una infestación de odio a sus propios seguidores, a sus propios militantes, de odio que además trata de separar al militante opositor o al dirigente opositor de la militancia chavista o de la militancia de izquierda de Venezuela, porque si lo separa, si lo odias, si lo odias por mono, como decían, o por gorila, o por chavista, o por marginal, o por pata en el suelo, que era el tipo de cosas de infestación que intentaron hacer, si lo odias, te es más fácil cometer este tipo de crimen como los que se cometieron. Vamos a hacer una pausa. El programa especial se alargó, se alargó, nos han pedido que se alargue. Tenemos por ahí a Vladimir Arias para hablar de las causas económicas, las consecuencias de todo esto, y también en una entrevista con Pao El Rondón, mucho tiempo fue embajador de Venezuela en Colombia, conoce bastante este tema, escrito tres libros, para cerrar. Usted puede participar, no sé si tienen las etiquetas a tiro ahí, las tiene, las podemos lanzar, ¿no? Arrestiados con Maduro es una y la otra es Basta de paramilitarismo, la que se está moviendo en Twitter. Juan Rodríguez seguramente por ahí nos va a dar el balance más adelante. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de esto, de la política y de cómo se mueve en todo este entorno. Pero nosotros también salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué piensa acerca del cierre de la frontera y esto nos dijeron, pausa, vemos las encuestas y venimos, seguimos hablando con Jorge Rodríguez. Es un gran momento extraordinario que las autoridades implementen y piensen lo que se va a ejecutar para la normalización de la frontera Colombia-Venezolana, que nos afecta tanto a nosotros los venezolanos. Como ciudadano venezolano, me ha venido preocupando durante muchísimos años que el tema de la frontera no sea abordado de la manera más contundente. Bueno, completamente de acuerdo, Juan. Creo que esas son medidas que quizás deberían tomarse antes en vista de la situación que se está presentando. Lamentable lo que sucedió, que es lamentable como, creo que ser un dos tenientes que fueron heridos inclusive por la espalda, de una forma traicionera. Nosotros, bueno, en Venezuela no deberíamos permitir eso. Bien, seguimos en este programa especial. Se llama Operación Defensa de la Paz. ¿Por qué? Hemos visto que el presidente de la República tomó la decisión de declarar estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira y se ha desplegado la OLP durante las últimas 48 horas allí, luego de que un grupo de contrabandistas atacaran a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decía Jorge Rodríguez, nuestro primer invitado en este programa especial, cómo se ha movido la red social Twitter. Mucha participación allí con diferentes etiquetas, Resteados con Maduro, apoyamos a Nicolás. Vamos a ver algunas de las cosas que ha escrito la gente en esta red social. Arroba, ven, Maita, Pesú. A suerte que pone, apoyamos las medidas por la paz de nuestro pueblo con las etiquetas Resteados con Maduro, que si las pueden ponchar aquí abajo sería bueno. Y basta de paramilitarismo. Otro tuit que tenemos por allí, ¿lo podemos ir viendo? ¿Lo podemos ir moviendo? Sí. José Luis López colocó lo siguiente. Todo el pueblo con amor, patrio, estamos Resteados con Maduro. Chavistas y revolucionarios 100%. Tuitió lo siguiente. Vamos todos con Nicolás. Una consigna interesante. Martina Terapiche le dijo al presidente lo siguiente. Adelante, comandante, cierre la frontera. Había gente que decía, cuando dijeron que era por 72 horas, que fuera por 72 meses o más. Así opina la gente en redes sociales. Santos debe devolver los alimentos robados a Venezuela, coloca esta usuaria de la red social. José Pirela considera que esto es lo que no tiene la oposición ultra derechista criminal. Pueblo que la acompañe. De eso hablaba también nuestro primer invitado. Y Sandra Reyes resalta que en Venezuela estamos Resteados con Maduro y exige, y aquí voy con comillas, basta de paramilitarismo desde el Estado Sucre. Yo quisiera también, antes de seguir con Erika y con nuestro invitado en la mesa, ver lo que han publicado en Colombia. El país.com.co, una página colombiana muy de derecha, titula así una foto del presidente Santos y dice, cerrar la frontera trae perjuicios de lado y lado. Esto fue lo que dijo el presidente. Esta es la respuesta que da él ante el llamado que le ha hecho Nicolás Maduro de apoyarlo en esta lucha contra el contrabando, el bachaqueo y el paramilitarismo. Para cerrar esta revisión de redes, el heraldo de Colombia coloca una foto de su canciller y dice, cierre de la frontera, es una decisión soberana. Estas son declaraciones de María Ángela Holguín, la vimos reunida ayer con nuestra canciller, Delcy Rodríguez. Así se mueven las redes, así se mueve la opinión de la gente. Yo les invito, tengo las etiquetas por allí, las tengo, vamos a poncharlas. Basta de paramilitarismo es una de ellas y la otra, Resteados con Maduro. Ahí está, ahí está. Resteados con Maduro para que usted tuitee y puede preguntarle a Jorge Rodríguez, que también es muy activo en Twitter, o a nuestros siguientes invitados. Me dicen que pide este sonido ante la matriz de los medios y de los voceros opositores de la que habla nuestro invitado, quienes quieren tildar de anticolombianismo todo esto. Y al presidente Nicolás Maduro, el presidente dirigió un mensaje a ambos pueblos, que en el fondo somos hermanos y lo hemos dicho desde siempre. Lo decía el comandante Chávez, vamos a escuchar qué dijo nuestro presidente. Como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana, he decidido activar un estado de excepción constitucional, declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. Voy a disponer a firmar el decreto presidencial que activa este decreto constitucional de estado de excepción para esta región fronteriza. Este estado de excepción va a ser explicado ahora ampliamente por nuestros voceros oficiales y faculta ampliamente a las autoridades civiles, militares y policiales para restablecer con la constitución, el orden, la paz, la convivencia. Así hablaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, anoche cuando anunciaba al país y al mundo entero también la decisión de tomar este decreto de estado de excepción, el primero que se firma desde la creación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alcalde, hace unos minutos escuchábamos a Jordán allí mostrándolos las solicitudes y las opiniones de la gente que se ha expresado a través de las redes sociales y entre ellas decía una persona, bueno, Santos debe devolver los alimentos y productos de primera necesidad a Venezuela. Eso es descabellado pensarlo, ¿por qué no se ha hecho hasta el momento? Eso en todo caso es un reflejo de un hecho que es una realidad. Nuestro siguiente invitado seguramente va a abundar en las consecuencias y los perjuicios que se han generado a toda la población venezolana este crimen horrendo de bachaqueo, de contrabando, de fronteras que desangran la economía de Venezuela. Pero hay algo que es verdad, que es una absoluta realidad. Vienen como refugiados de Colombia hacia Venezuela. La misma cantidad de personas que intentan desde África entrar a todo el continente europeo, a todos los países del continente europeo. Sí, muchísimo más rápido y además recibiendo un trato digno y humano como reciben los colombianos que llegan a Venezuela. Pero no solamente eso, imagínate tú que el presidente de Colombia tiene un alimento para alimentar dos meses, dos meses, absolutamente toda la población venezolana. En una situación además de firmeza que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro para atender las necesidades de la población. Porque hay que ver lo que significa que el precio del petróleo está en 38, 39 dólares el barril y aún así el presidente Maduro no se ha dejado de invertir ni un centavo para las viviendas. Para la gran misión vivienda Venezuela, para la gran misión barrio nuevo, barrio de color, para adquirir los alimentos. Los alimentos salen para Colombia porque en Colombia está un sistema económico neoliberal y los precios para comprar alimentos son mucho más altos que los precios que los venezolanos adquieren los alimentos. Y los insumos en Venezuela porque sencillamente hay un subsidio intensivo del gobierno venezolano para que la población pueda tener acceso a los alimentos, a los útiles de aseo personal, a los medicamentos, etc. No hay país que aguante eso, no hay país que soporte esa sangría, esa hemorragia, para decirlo en términos médicos. Y de verdad hay un apoyo total, unánime, del pueblo de Venezuela. Claro, la derecha intenta otra vez por la vía de la instalación de matrices mentirosas torcer, tergiversar, mentir sobre este decreto de excepción que, como dice el artículo 338 de nuestra Constitución, es un decreto para proteger a la población venezolana, no para agredir a nadie, no para desaparecerlo en fosas comunes como hicieron ustedes el 27 y 28 de febrero de 1989. Son tan bárbaros, esto de la derecha, Erika, Jordán, mire lo que están haciendo ahorita, lamentablemente no he podido abrir el video. Pero en las redes sociales, en este momento, dice, alerta, militares venezolanos están agrediendo a ciudadanos colombianos en la frontera. Y tenemos la imagen de la derecha, en un video, ¿no? Y dicen que están guardias nacionales bolivarianos y nos causó asombro. Yo conversaba con la canciller, Delcy Rodríguez, y me decía, pero es raro porque son... Las mangas de la camisa remangada y hay una disposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que todos nuestros efectivos deben tener la camisa. ¿Se arriesga la patria a una operación de banderas falsas en Venezuela? Claro. ¿Estamos arriesgándonos a eso? No, porque evidentemente los vamos a denunciar. Resulta que ese video que está ahorita en las redes es de Guatemala. Son efectivos militares guatemaltecos y trataron de venderse como hicieron cuando la violencia. ¿Te acuerdas? Cuando estudiantes eran agredidos en Chile, entonces ponían esto que está pasando en este momento en la avenida Bolívar. Esta es la gran marcha en Táchira y resulta que eso ocurrió en Barcelona, España. Otra de las mentiras que están diciendo es que el estado de excepción del presidente Maduro se hace en un clima de ley marcial. ¿Cuál ley marcial? Nadie ha hablado de ley marcial. Claro, están tratando de señalar que es que Venezuela está en estado de guerra. Absolutamente no. Es un estado de excepción para proteger a la población, al pueblo del estado Táchira y al pueblo de Venezuela. Es un estado de excepción, es una medida de autoridad. Son medidas que en la Constitución están para proteger al estado y para proteger a la población de Venezuela. Alcalde, la gente pregunta por acá, próximas acciones. El presidente dijo, bueno, 72 horas prolongadas o indefinidamente, si seguimos en este clima en el que, bueno, vemos al presidente Santos decir que la cosa no es ni como la pintan y nos va a terminar afectando más, ¿no? Parece una posición bien ambigua para un político de ese nivel, el presidente de una nación hermana. Próximas acciones, vigilancia permanente, este departamento especial que ha instalado el alto mando político de la revolución en Miraflores, porque la gente desea, por lo que hemos visto en redes sociales, que esto se mantenga. Y nos escriben desde San Cristóbal, nos dicen, ayer y hoy no hemos visto tanta cola en las bombas, no hemos visto cola en los supermercados. Es decir, que la cosa parece que sí es como la de San Cristóbal. Mire, yo he tenido ya dos guardias en el puesto de mando presidencial. ¿A qué hora se duerme cuando uno está en el puesto de comas? No, no se duerme, se duerme, se duerme hora y media, dos horas máximo, en una silla además. Pero era asombroso lo que ocurría en ese puente, en el puente que une el municipio de Bolívar con el norte de Santander, o sea, San Antonio del Táchira con Cuba. Es una cosa tremenda. ...el río desde las 5 de la mañana de ciudadanos hermanos colombianos y colombianas entrando a San Antonio del Táchira. A mí, por ejemplo, me impresionó que muchos lo hacían a pie, o sea, que cruzaban. Es decir, que evidentemente había una logística de aquel lado y de este lado, para que esa persona que entró a pie, el tráfico con la moneda venezolana, todo eso engranado de una política, de un planteamiento de la derecha, porque es dólar today, que es dólar today en las redes sociales, pero realmente es el dólar cucuteño, así lo llaman, es el dólar cucuteño. El hecho de que agarran un billete de 100, cuesta 140 bolívares en la frontera. ¿En la frontera? Porque en Bogotá lo compran en 224. Bueno, claro, ¿para qué? Para agarrar el billete venezolano y entrar a atravesar la frontera y, bueno, ir y comprar los productos que son para el venezolano. Ahora, hay un señor de la oposición venezolana que incluso fue ministro durante la Cuarta República, uno de los Chicago Boys, aunque realmente estudió en Harvard, un IESA boy, estudió en el IESA y que se ha hecho allí. ¿Te acuerdas de la hipótesis del cisne negro? ¿Te acuerdas de la hipótesis del cisne negro? Tipo tan payaso, mentiroso. Pues sí, pero el señor Ricardo Hausmann ha estado declarando, incluso desde Colombia, pidiéndole perdón a los cucuteños, porque según él, los venezolanos le hemos hecho un daño a Colombia. Como dice ese señor, como dice ese señor que estudió en Harvard también, que se llama Wilfredo Vargas. No, por fin, Mere, que tengo aquí para ustedes. Estas son las declaraciones del señor Ricardo Hausmann, el día que puede haber estudiado muy en Harvard, pero es mentiroso, compulsivo. Ese señor es el mismo, para que tenga un recordatorio, que después del referendo confirmatorio del presidente Chávez, desde el 15 de agosto del año 2004, donde todos los observadores internacionales certificaron que Chávez les había ganado, no con 3, 4, 5, 6 puntos de diferencia, con 20 puntos de diferencia, ese referendo. Este señor publicó un papel en inglés que decía la hipótesis del cisne negro, que no se sabía qué era lo que realmente él quería decir. Se me ocurren una cantidad de chistes, pero por el horario no se pueden decir. La hipótesis del cisne negro, donde demostraba que hubo un fraude en ese referendo revocatorio. Causó risa, porque lo presentó en algunos medios universitarios en los Estados Unidos. Y sencillamente los mismos académicos, que sí son académicos serios, le hicieron una trompetilla. Mire lo que dice el señor Hausmann el día 22 de agosto en un foro económico en la ciudad de Cúcuta. Dice, le pido perdón a Cúcuta por lo que le ha hecho mi país. Esto dice un señor que se dice venezolano, que no vive en Venezuela, que es profesor de Harvard. Y dice, es lamentable lo que le ha hecho mi país a Cúcuta. Y le pido perdón a Cúcuta y al pueblo colombiano por lo que Venezuela le ha hecho a Cúcuta. Esto es la opinión que debe tener una persona que se dice venezolana. Yo tenía un profesor de medicina que decía, es un cirujano, él decía, cuando un cirujano se equivoca puede ocurrir que mate a una persona por una situación de malpraxis. Pero cuando un economista se equivoca los muertos se cuentan por miles. Para algunos este señor podría ser un hitman económico, un sicario, un chacal económico, ¿no? Sin ninguna duda, porque él fue el que implantó todas las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, que llevaron la pobreza al 70%, que llevaron la mortalidad infantil al 24 por mil, que llevaron la mortalidad materna a más de 17 por mil, que puso a las grandes mayorías del pueblo de Venezuela a comer perrarina, y ahora le piden perdón a Cúcuta por lo que los venezolanos estamos haciendo. Ahora, Carlos, no sé si yo esa nota, pero la nota de al lado, creo que en ese mismo diario, en ese mismo portal, hablaba acerca de las consecuencias que esto traería. Por ejemplo, en una ciudad como Cúcuta, donde durante los últimos años el crecimiento económico ha sido del 10% hasta el 20% en infraestructura, en hotelería. Es una situación... ...de esto, si venden pachaqueos... ...y eso hay que, la verdad, hay que abordarla de forma seria, responsable, pacífica, entre los dos gobiernos, el gobierno brasiliano y el gobierno del presidente Santos. Esto, sin duda alguna, el presidente Maduro está haciendo el seguimiento permanente a la situación, permanentemente conversando con el puesto de mando presidencial, permanente conversación con el general Reverol, con el gobernador Bien Mamora, allá en el estado Táchira, con el almirante Ceballos. Es decir, un control de la situación que además se mantiene en forma absolutamente pacífica. Pero nosotros estamos obligados a proteger al pueblo de Venezuela. Erika Jordán, nosotros estamos obligados a proteger al pueblo del Táchira. Esto no puede continuar en los términos en que ha venido continuando. Y tenemos que denunciar la actitud hipócrita de la oposición y la derecha venezolana, que quieren sacar algún tipo de prevenida política de las acciones dignas, firmes, contundentes que está tomando el presidente Maduro. Usted como directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de esos compatriotas que se han dejado filtrar por ese germen capitalista, del mínimo esfuerzo, máxima ganancia, y que se están poniendo ahora, lamentablemente, a trabajar de esta manera, que han convertido el bachaqueo en un modus vivendi? ¿Qué debemos hacer las personas que nos consideramos revolucionarios y revolucionarias ante el llamado de conciencia a esta gente? Claro, en primer lugar, asumir que la posición de un revolucionario es, precisamente, en primer lugar, cuidar la patria venezolana, cuidar nuestro territorio, cuidar nuestra patria. ¿Cómo se burla la derecha cada vez que uno habla de patria? Bueno, por supuesto, porque son unos verdaderos apatrias, como es el caso de este señor Hausman, el señor Capriles. Los que no tenemos un apartamento de 3 millones de dólares en Nueva York, estamos aquí defendiendo donde nacimos y donde vamos a morir, que es en este terruño, en este pedazo de suelo, como decía el poeta turco Nassim Jiménez. Capriles tiene su apartamento de 3 palos verdes en Nueva York, se pinta de colores. JJ Rendón se compró con la plata que le sacó a un narcotraficante colombiano, dos apartamentos en una de las organizaciones más costosas de Miami. Así que a él le importa muy poco lo que pueda pasar con Venezuela. No tienen a sus hijos aquí tampoco. Pero a nosotros sí nos duele. Y a todos los que nos decimos chavistas, revolucionarios, personas de este pueblo venezolano, nos tiene que doler este tipo de acciones que atentan contra la integridad del país, de la tranquilidad social. Porque no hay ninguna duda que lo que está ocurriendo ahorita en San Antonio del Táchira, pues llegó a un nivel que hasta se atrevieron a atentar contra los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es poca cosa decir que son millón y medio de toneladas de alimentos que salen por la frontera con Colombia. Entonces, tienen que abordar, el presidente Santos, y así lo señaló ayer el presidente Maduro, tienen que abordar los asuntos, pero diciéndose verdades, diciéndose verdades. Por alguna razón, son cinco millones de colombianos que se vinieron de Colombia a Venezuela y no al revés. La señora Holguín está diciendo que sí, que ahora hay venezolanos tratando de ir hacia Colombia. Los únicos que están tratando de ir hacia Colombia están allá, es Carmona Estanga, Alberto Federico Rabel. Los que se entrenan allá. Esos son los que trabajan para Pacific Rubiales y atentan contra la industria petrolera venezolana. Pero yo estoy hablando de cinco millones, cinco millones de colombianos legales. Usted está hablando de Pacific Rubiales, por ahí dicen que a Colombia le quedan cerca de seis años nada más de reservas petroleras. ¿Será que todo esto tiene que ver? Claro, lamentablemente lo que ha venido, así como Venezuela con Colombia no ha tenido sino una actitud solidaria. En algún momento se sabrá todo lo que el presidente Chávez hizo para lograr la paz en Colombia. El proceso de paz. Y todo lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro antes como canciller de la República y ahora como presidente constitucional para la consecución y el proceso de paz en Colombia. Nosotros lo único que pediríamos es una cierta reciprocidad, que haya paz, que haya paz en Venezuela y que esa paz en Venezuela no implique agresiones permanentes por parte de una violencia importada. Porque este crimen horrendo que ocurrió, que por cierto, para que no se quede, cuando él se puede tomar una foto con quien quiera en una manifestación pública y que es una foto que se va a seguir tomando fotos con venezolanos, tú verás con quién te toma fotos, Capriles. Pero esta foto que está aquí con el autor intelectual de ese horrendo crimen es en tu oficina, papá, no es en una manifestación. Es en tu oficina. Y esta foto que está aquí, este señor que está aquí es el diputado Tomás Guanibas. Y es candidato también. Y es candidato, es primero en la lista, fue diputado por Zulia, pero como resultó impresentable y no lo quisieron en Zulia, bueno, lo mandaron para Caracas donde lo vamos a revolcar el 6 de diciembre. No se preocupen, el 6 de diciembre nos vemos las caras, Tomás Guanibas. Este Guanibas que está aquí está arrepentido con el festival de la marcha ni en un bar restaurante. Esto es en una oficina de Primera Justicia, donde se toma una foto el Dream Team Guanibas con el autor intelectual de ese horrendo crimen. Cuando Pérez Venta dice lo que dice, él podría haberse incluso quedado callado, pero hay múltiples fotos al lado de María Corina Machado, al lado de Leopoldo López, al lado de Antonio Ledesma. Señala que el señor Richard Blanco era su jefe a quien le rendía cuentas directamente. Hay un hecho que tiene que ver con la investigación policial. La pareja, la persona que hace vida marital con este señor Pérez Venta y en cuyo apartamento ocurrió el horrendo crimen, era jefe de división de la Alcaldía Metropolitana desde el año 2009 hasta, qué casualidad, tres días después del crimen. Personal de confianza, personal de confianza de la Alcaldía Metropolitana. Entonces resulta evidente que en lugar de estar saliendo con unas futilidades pasmosas, se desmarque de esta violencia importada, lo decíamos. Mira, yo fui a San Cristóbal en ocasión de la instalación de la Comisión de Paz que el presidente Maduro instaló por todo el país. Mira, San Cristóbal parecía una ciudad en guerra, una ciudad completamente detenida, destruida, destrozada. Eran barricadas con explosivos. ¿Cuánta gente no resultó agredida, asesinada, maltratada? Nicela Rubilar en Mérida. Así es, en Mérida fue una cosa tremenda. En el este de la ciudad de Caracas, cuántas clases se perdieron, cuántas clases se dañaron, cuántos puestos de trabajo se afectaron en esa situación de violencia importada. Y cada vez que uno medio hurga en estas cosas del esnable, siempre aparece el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Y todavía yo no he visto ni a María Marta, ni a Capriles Martí, ni a Antonio Ledesma decir, mire, yo lamento haberme tomado una foto con ese asesino, un Álvaro Uribe Vélez. Dime con quién andas y te diré de qué padeces. Muchas gracias, alcalde, por aceptar la invitación. Análisis político, psicológico, tiene mucho que ofrecer Jorge Rodríguez como invitado siempre a BTV, de su casa, alcalde. Nosotros vamos a hacer otra pausa, vamos a ver qué opina la gente acerca de todo esto. Le pedimos que se queden allí, mucha gente tuiteando, Erick. A Vladimir Adrián Sastalbate, viene a hablarnos desde el punto de vista económico, ¿verdad? Exacto, porque todo esto también se tomó, se decide por cosas que ya el alcalde asomó, bachaqueo, compra nuestra moneda, cómo deciden el Bolívar, la situación del dólar, el contrabando de exceso, todo eso lo vamos a analizar en este programa especial. Si me tiras la coletilla, Chaurio, te lo agradezco y te abrazo. Vámonos con las encuestas, coletilla, pausa y venimos. ¿Será posible? Yo creo que sí. Me parece una medida que es necesaria, ya que estamos hoy en día muy influenciados por los colombianos y están acabando lamentablemente con nuestro país. Totalmente de acuerdo, debería ser no 72 horas, debería ser permanente, porque toda la comida que nos falta a nosotros aquí en Venezuela está ya en Colombia. Bueno, yo estoy de acuerdo, un 100% de acuerdo. ¿Sabe que por ahí se escapa todo? Por ahí se escapa todo. Todo lo de Venezuela, para acá no viene nada bueno de allá, pero de aquí sí va todo bueno para allá, todos se lo llevan para allá. Bueno, me parece una medida muy acertada del presidente de la república, ya que la frontera se encuentra muy compenetrada de paramilitares, de bachaquero, y eso lo tenía que hacer el presidente de hace muchos días atrás. OPERACIÓN DEFENSA DE LA PAZ OPERACIÓN DEFENSA DE LA PAZ OPERACIÓN DEFENSA DE LA PAZ En aquel momento con el presidente de nuestra Asamblea Nacional. Vamos a ver. Hoy se le ha dado un duro golpe a los contrabandistas, le hacemos la advertencia sana, pero advertencia al fin, a los señores dueños de fincas que permiten por su finca el tránsito para trochas, para trochas, para pasar alimentos y bienes de Venezuela a Colombia. Vamos a las trochas, vehículos que encontremos nosotros en trochas, vamos con la Guardia Nacional, vamos con el Ejército, vamos con la Fuerza Aérea, los vamos a decomisar, los vamos a confiscar, los responsables van a ser detenidos y los dueños de la finca que permitan el paso de vehículos por trocha, la finca va a ser confiscada también para el Estado. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo y que nos hagamos la... Seguimos con Mara, estamos aquí en presencia del profesor Vladimir Adrianza, fue mi profesor en la maestría, lo quiero mucho. ¿Cómo está, profe? Eso es mucho, Erika, contento para estar aquí con ustedes. Bueno, el profesor Vladimir Adrianza no solamente es magíster en política exterior y también un conocedor del ámbito petrolero, sino que también se ha dedicado a estudiar a fondo el tema económico en Venezuela. También tiene un pasado en la recuperación del cerebro de PDVSA, lo sabemos, pero el día de hoy lo traemos acá porque queremos saber, profesor, lo que las consecuencias que puede traer para el país todas estas operaciones de guerra psicológica que se traducen en contrabando de extracción, no solamente de productos de primera necesidad, sino también hasta de combustible hacia la frontera Colombo-Venezuela. Fíjate, Erika, que lo primero que hay que decir es que Latinoamérica entera, sobre todo los gobiernos progresistas de América Latina, están recibiendo un gran impacto. Cada uno en su región, cada uno conozco, evidentemente, de todo lo que está sucediendo en KPI. Con el caso de Brasil, ya sabemos que es el caso Petrobras y el asunto del supuesto soborno y corrupción, que la derecha ha tomado para atacar al PT, a Dilma Rousseff y, por supuesto, a Lula, como parte de esos ataques. De esos ataques. En Ecuador, bueno, una guerra estilo Jean Sharp, el manual de Jean Sharp. En Bolivia hemos visto también elementos, hemos visto que ha empezado el ataque contra Nicaragua a raíz del nuevo canal interoceánico. Y, por supuesto, Venezuela no podía hacer la excepción. Todo esto es mascarado de una política de los Estados Unidos que intenta tapar con el hecho de la apertura de relaciones cubanas el ataque contra el resto de los países como si fuéramos tontos en Latinoamérica y no nos diéramos cuenta de ese pote de humo que ha hecho Barack Obama y su smart policy, que es lo que realmente gobierna con el escenario suramericano. Ahora bien, en el caso de Venezuela tenemos elementos que son importantes. ¿Importantes por qué? Porque toda la danada de artillería que se ha utilizado contra la revolución bolivariana tiene un objetivo. Por supuesto, de alguna manera quitar del escenario el movimiento político que ha dado origen a la integración suramericana. ¿Por qué? Porque hay un elemento no solamente de orden simplemente político, sino de orden moral en todo esto. Definitivamente es Venezuela, es Hugo Chávez, el liderazgo Hugo Chávez, el que empieza la integración suramericana y, por supuesto, quitar, ya que de alguna manera el presidente Chávez físicamente no está con nosotros, pero su legado está aquí y está Bolívar. Sobre todo está Bolívar, está medularmente Bolívar enraizado en muchos elementos de la América Latina y el golpe para intentar volver a colocar a América Latina en manos del imperio indica que es la zona de lo que significa la revolución bolivariana principalmente en el marco latinoamericano. Como el mal ejemplo. Usted habla, profesor, y estamos viendo allí imágenes del puente Simón Bolívar. Eso friquea porque eso es en vivo, ¿no? Hay que decirle eso a la gente. Esa es una imagen en vivo. Vemos mucha gente apostada, ¿no? En el puente Simón Bolívar como esperando algo, ¿no? Todos los días se habla de 200.000, 300.000 personas moviéndose por esa frontera. Y yo quisiera irme con usted, profe, a el tema, netamente, guerra económica, dos años de guerra económica. Decía Jorge Rodríguez, bueno, no sé cuántas miles de toneladas de alimentos se han ido. El venezolano asume que es cierto que aquí no se produce, que somos ineficientes, que las empresas nacionalizadas han caído en desgracia. Una serie de testes y de factores. Y yo quisiera que usted comenzara por explicarnos algo que hablábamos en el corte. ¿Cuál es el panorama de la economía en Colombia, que está prácticamente dolarizada, que ha obligado a, dice, a las empresas oficiales, 5 millones de colombianos, y yo creo que ustedes, rechazan las cosas contra los colombianos, vengan a Venezuela. Sean esos que están allí, están acá, miren, aquí están en vivo, ahí esperando para cruzar, a comprar alimentos, a comprar vehículos. Y cuando uno cruza Cúcuta, cuando se consigue una Cúcuta, bastante desarrollado. Vamos a explicarle a la gente cuál es la realidad de todo esto, porque esas son, además de las causas políticas y este ataque contra un grupo de nuestros militares, una de las cosas que más peso tiene Venezuela, toma esta decisión porque su economía se está viendo afectada. Mira, el objetivo principal de todo este plan económico que ha habido es la captura de la renta petrolera venezolana, que antes solamente estaba orientada a que los sectores de la derecha nacional pudieran capturarla por diferentes mecanismos. Recordemos que el presidente Chávez siempre hablaba de que en tiempos de la Cuarta República se ponía un presidente de un grupo económico desde cámaras, por decirte, en algunos de los organismos del Estado, se iban colocando diferentes fichas y eso permitía orientar créditos del Estado hacia esas diferentes empresas. Pero es que ese cuento viene desde el año 1946, desde que se creó en Venezuela la Corporación Venezuela de Fomento, donde le crearon a las principales familias económicas una suerte de potes para que ellos la administraran y desarrollaran el país. Y terminó siendo simplemente una subvención a la ineficiencia que han tenido esta gente, lo cual se camuflajeó durante muchos años en una política supuesta de sustitución de exportaciones, que realmente lo que hizo fue el ensamblado de productos extranjeros que se hacían aquí en el país con un mínimo valor agregado nacional simplemente para la captura de esa renta petrolera. Entonces, todo esto que está sucediendo en Venezuela es un capítulo más dentro de ese proceso de la renta en el cual en el momento del vecino país se hace lo que se puede capturar a pesar de nuestros bajos precios del petróleo, esa renta petrolera que entra aquí en Venezuela. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también el hecho de la economía colombiana. ¿Qué es la economía colombiana? La economía colombiana es un... Colombia es un país que tiene un TLC con los Estados Unidos, un tratado de libre comercio, que quiere decir que todos sus mecanismos de orden económico están supeditados a lo que dirija Washington, a lo que dirija la Fuerza Federal, a lo que imponen desde afuera y por eso todos los elementos de orden económico que ahí se manejan. La segunda cosa que hay que ver es que el caso, el manejo cambiario que hace Colombia es un manejo cambiario que impacta totalmente a Venezuela. ¿Cuál es el impacto que tiene contra Venezuela? Que una cosa es lo que se fija en Bogotá, como tasa de cambio, entre el peso y el bolívar, o entre el peso y el dólar, y otra cosa es el cambio que se hace en la frontera. En las casas de cambio. Por supuesto, lo cual ya es legal desde la época del año 2000 que Pastrana autorizó justamente las casas de cambio a definir cuál era. El decreto 8. Sí, exactamente. Ahora, ¿pudiéramos en esta coyuntura, profe, exigirle al presidente Santos tal vez derogar el decreto 8? Entonces, otra cosa, a mí me preocupó mucho cuando fui a Colombia, cuando el comandante Chávez dijo, me muevo en los tanques, no sé, ¿tú te acuerdas, Erika? Sí. Estábamos por ahí en la calle. Uno está a este lado del puente Simón Bolívar y es ilegal vender la gasolina a Venezuela. Pero usted cruza, esos puentes miden 40, 50, esos puentes muy pequeños. Y es legal. Y además la fuerza de la nacional de Bolivia no puede hacer nada porque resulta que el gobierno colombiano dice que es legal. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista político, económico, profesor, para frenar esta hemorragia que tenemos ahí? Sí, ¿te acuerdas en aquel programa que tuve el honor de hacer con Daír el día que tuviste ese retardo en carretera y que te hubieras accidentado? Una de las cosas que yo planteé en ese día era que era necesario que la Cancillería de Venezuela y la Cancillería de Colombia se sentaran en conjunto a analizar todos estos temas. Porque toda la operación del bachaqueo, que de paso, a mí no me gusta el nombre de bachaqueo y tengo que decirlo, por eso se llama contrabando sistemático de extracción de productos venezolanos. Definitivamente, con la idea, y cuando hablamos de contrabando, estamos hablando de obviar el Estado venezolano. Porque no es una exportación normal que Venezuela está haciendo, es una exportación forzada que Venezuela está haciendo. Que aquello que se destina para el consumo interno, que tiene el subsidio buena parte del Estado, gracias a la renta petrolera, simplemente se está llevando fuera de nuestra frontera para luego, indiscutiblemente, crear una situación de desasosiego localmente acá. Aquí es necesario, no solamente que de ambas cancillerías se sienten a conversar y que Colombia entienda que hay una relación muy grande entre su economía y la economía venezolana, sino que aquí es necesario, inclusive, que la gente de los dos bancos centrales de ambos países se sienten a conversar, porque este detalle del manejo del Bolívar definitivamente en algún momento pueda revertirse dadas los cambios en situación internacional en contra de Colombia. Profesor, yo quería preguntarle sobre el tema de la regulación de precios a la que usted hacía referencia hace unos minutos. La regulación de precios en Venezuela se hizo, es decir, los subsidios a la alimentación se hizo a través de la Revolución Bolivariana, entendiendo la necesidad de que nuestro pueblo pudiera alimentarse. Nosotros teníamos, como le escuchó una vez a Elías Aguamilano decir, teníamos cuando llegamos a la presidencia en 1998, la obligación de hacer que ese pueblo pudiera comer tres veces al día. Ahora tenemos la obligación de producir lo que ese pueblo consume tres veces al día. Yo me refiero a la regulación de precios porque muchas veces lo que se pretende decir es que, como en Colombia los precios de los alimentos son extremadamente caros, una de las posibles soluciones sería levantar el proceso de regulación de precios en Venezuela y ponerlo al mismo precio que Colombia. Me pregunto, ¿eso no es una suerte de chantaje al gobierno venezolano a la cual los están sometiendo con el objetivo de justamente eliminar todos los beneficios que se han adquirido en 16 años y más de Revolución? Venezuela ha venido sistemáticamente levantando los índices de desarrollo humano, disminuyendo la desnutrición, y por supuesto eso se ha hecho de tal manera que esa renta petrolera se ha invertido en comida para nuestro pueblo, en vivienda para nuestro pueblo, en salud para nuestro pueblo. Por supuesto, es una prerrogativa que tiene el Estado venezolano para favorecer a la mayoría. ¿Qué es lo que les gustaría aquí a la derecha? Simplemente que eso se echara por abajo para quitarle el piso político a la revolución bolivariana. Ese es todo el problema, todo lo que subyace en esa cuestión. Por supuesto, generaría una situación de proporciones incalculables, toda vez que si en Colombia se presenta la misma situación, ¿por qué tenemos aquí 5 y medio millones de colombianos en Venezuela? Es que vinieron del turismo. No, vinieron a vivir acá. ¿Y por qué vienen a vivir acá? Con excepción de lo que decía el alcalde, con toda la razón en el segmento anterior, que de aquí se han ido 4 gatos para allá, la gente que maneja pacificirubial, 4 gatos para que empresa más allá. Pero es que desde los años 70, nosotros tenemos una inmigración continua, forzada, de diferentes personas. Nunca ha frenado, profesor. Entonces, ¿por qué en Venezuela? Sobre todo en los últimos 15, 16 años. ¿Pero por qué? Entonces, quiere decir, si alguien está viviendo también en su país, definitivamente no tiene por qué moverse, no tiene por qué embarcarse en un movimiento migratorio que no le va a generar supuestamente ningún beneficio. Fuera de cámara, profe, disculpe que lo interrumpa. Fuera de cámara, tenemos poco tiempo ya. Fuera de cámara, usted explicaba la razón por la cual en algunos sitios de Colombia se han venido captando los billetes venezolanos, específicamente los de alta denominación. Yo quería que usted le explicara al pueblo de Venezuela. ¿A cuenta de qué actores que están dando la explicación que nos estén haciendo este tipo de procedimientos en la frontera? Muy sencillo. La diferencia en cambio que hay fijada por el Banco Central de Colombia, el Banco de la República, respecto a la que hay en la frontera. Si el cambio, por ejemplo, si el cambio hace un par de semanas atrás, si el cambio estaba a 2.800 pesos por dólar y a la economía colombiana, sabemos que le entran, por diferentes razones, dólares de diferentes fuentes, eso lo podemos analizar después. Esos pesos, eso se convierte en pesos, pero esos pesos son convertidos en la frontera. Bolívar es una tasa que realmente es mucho, mucho, muy beneficiosa. Para eso da una ganancia de al menos 3.000 por ciento. 3.000 por ciento, repito, 3.000 por ciento. Alrededor de 3.000 por ciento de ganancia en cambio, lo que se llama ganancia en cambio. Y esa ganancia en cambio, ¿en qué se transforma? En que es muy fácil darle al 10, al 20, al 50 y hasta al 100 por ciento del valor de un billete de 50 o 100 venezolanos, para que con esos billetes los empacas los metes camuflajeados en diferentes transportes y esos transportes son los que subsidian el bachaqueo pequeño, porque el bachaqueo grande, aquí deben estar metidos todas las grandes cadenas de comercialización que tenemos aquí en el país. Que tienen el 80 por ciento de la gente. Entonces, cuando tú haces el ciclo, cuando tú completas el ciclo, estás hablando de márgenes de ganancia que están entre el 5 y el 6.000 por ciento estimado por encima y esa estimación es una ganancia que, por supuesto, no solamente se equipara por los altos precios en Colombia de todas las cosas. Como yo dije, es una economía que tiene un TLC. Es una economía que recibe subsidios al gobierno de los Estados Unidos por tener siete bases militares ahí adentro. Habría que consultarle, inclusive hay un libro muy bueno que yo recomiendo a la gente que se lea, que lo produjo un señor llamado Michael Tickler. Michael Tickler fue asesor del gobierno de Bill Clinton y él hablaba de que habían tres economías en el mundo, en ese entonces, de hace 10, 15 años, que recibían por razones militares los mayores subsidios de los Estados Unidos. Una de ellas era Colombia. La primera era Israel y el segundo en ese momento era Egipto. Entonces, concha, el caso de Colombia, eso no ha cambiado. Tiene siete bases militares. Y la otra cosa que hay que decirlo, y tenemos que, tal vez la gente del gobierno, no por razones de mantener la paz y por razones de todo el esfuerzo que se está haciendo para... Mantenga la paz usted también. ¿No? Mantenga la paz usted también. Sí, no, vamos a hacerlo así. Pero es que hay que decir algo que lo han dicho muchos comentaristas. Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del hemisferio, del mundo, y principalmente del hemisferio. ¿A dónde se lava esos dólares? ¿Con qué se lava y para dónde va? ¿A dónde aterriza eso? Es como que ellos tienen un... Tienen que cambiarse, venirse a otra parte para poder generar un mecanismo de lavado de dinero. Está tomando el presidente de la República, Nicolás Maduro, las medidas acertadas para detener este proceso inflacionario en Venezuela. Yo lo voy a decir... Producido por el contrabando de esta acción. Yo lo voy a decir de esta forma. Este, yo espero que el presidente, con lo que ha hecho, apenas esté ahorita calentando el brazo. Ok. Yo creo que aquí hay que tomar medidas mucho más duras. Vale. Y lo digo sin que me quede nada por dentro. No solamente en el marco del combate al rachaqueo, sino de otras que indiscutiblemente tienen que tender a estabilizar los aspectos macroeconómicos de la economía nacional, de cara a la realidad geopolítica que tenemos más allá de la frontera. No es mentira lo que estamos hablando. Esto se ha convertido en un problema geopolítico, más allá que un problema interno de su lado. Un problema ya de orden geopolítico en nuestra América y entre dos naciones que son hermanas y tienen que preservar la paz. Profesor, lamentablemente, fíjense que alargamos una hora, se nos agota el tiempo. Tiene que seguir viniendo, tenemos que seguir estudiando lo que pasa en la frontera. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a ti, Erika, por acompañarnos. Gracias a ti por haber compartido este programa conmigo. Quiero recomendarles este libro que se llama La guerra contra el pueblo. Refecciones para el contraataque popular. Tony Bosa. Queríamos también traerlo para que compartiera aquí con el profesor Vladimir Adrianza, pero no dio la posibilidad porque vive justamente alejado, en el Zulia. Vive en zona fronteriza. Y para despedirnos, nosotros queremos recordar al mentor de todo esto, al culpable de todo lo que está pasando, al comandante Chávez. Y esto es con el pueblo de Colombia en especial. Nosotros no somos para nada anticolombianos. Amamos y respetamos a Colombia. Pero como venezolanos exigimos respeto también a nuestro país, a nuestra soberanía y a nuestra economía. Lo dejamos con el comandante Chávez y despedimos porque después viene uno que se está calentando el brazo de temprano, que es Mario Silva, que viene durísimo por la goma con los villas. Gracias, compañera. Camarada. Camarada. Vamos a ver a Chávez y nos vemos. Ahora, nosotros somos siempre los agredidos. Nosotros somos siempre los señalados, los acusados. Siempre. Sin embargo, amamos a Colombia, ¿sabes? Y estamos dispuestos a construir con Colombia y su gobierno y sus instituciones las más grandes de las relaciones. Y deben ser cualquier dificultad. Porque tenemos conciencia de nuestra historia, de nuestra geografía y del gran potencial que tenemos juntos. Imagínate tú Colombia y Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!